Yo tengo fe, todo cambiará, hoy nos acompañará a los programas. Este día vamos a sembrar maíz para que comamos cuando ya crezcan. Nuestro tío nos obsequió semillas de maíz de color rosa. Tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, también te haya ilusión. Porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, que yo te voy a ir. Digo, yo tengo fe, será todo mejor. Han pasado ocho días y nuestros chotes, bueno, nuestras plantas de chotes, ya están empezando a presentar. Una, dos, tres. Yo tengo fe, los hombres cantarán, una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, que todo cambiará, que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe, que siempre brillará, la luz de la esperanza no se apagará jamás. La, 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 la. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. La, 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 la un hoyito en la tierra y colocamos tres habas. Una, dos, y tres habas. Ahora las tapamos. Nuevamente echamos, o hacemos otro hoyito y echamos las habas. La tierra no se apagará jamás. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor. Se callarán el odio y el dolor. La gente nuevamente hablará de su ilusión. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, que todo cambiará. Que triunfará por siempre el amor. Yo tengo fe, que siempre brillará. La luz de la esperanza no se apagará jamás. La, 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 la Gracias por ver el video.